Bueno, ¿por qué voy con Messi y Di María? Porque Aníbal Pineda, que es presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, le está pidiendo, o va a pedir, que Messi y Di María hagan campaña contra el consumo de drogas. ¿Saben lo que está pasando en Rosario con la droga? La cantidad de fallecidos que hay, de muertos, de asesinatos, hay mucha violencia, principalmente por el consumo de droga. Y bueno, él tiene esta idea, vamos a ver si se cumple o no. Bueno, Aníbal, gracias por atendernos, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, cuéntele a la audiencia nuestra cuál es su idea con respecto a Messi y Di María. Que hagan campaña, ¿por qué tema? A ver. Sí, si me das, me tenés que dar 18 minutitos para que sea un poco, se entienda la idea. A ver. Acá en Rosario cuadruplicamos la media nacional en homicidio. O sea, cuando en algunas otras provincias tienen un muerto cada 100.000 habitantes, acá tenemos 22 muertos cada 100.000 habitantes. Eso es noticia a nivel nacional. Y conforme estadística, el 75% de esas muertes se originan en disputas territoriales del narcotráfico. O sea, vemos directamente la relación entre la cantidad de homicidios extraordinaria que tenemos en Rosario y la venta de droga al menudeo. Entonces, bueno, acá hay distintas cuestiones para ocuparnos. Sin duda hay cuestiones más urgentes como el tema de cortar la conexión de las cárceles con el exterior. Porque, por ejemplo, la primera y segunda línea de todas las bandas narcos están todas presas. Pero aún así siguen operativas de la cárcel y tenemos que la mayoría de los delitos de homicidio, de narcotráfico, se siguen organizando desde la cárcel. O sea, sin duda acá tenemos un problema para resolver de forma urgente, que son las cárceles, la policía también, porque perdió el control del territorio. El fortalecimiento de la justicia federal. Por ejemplo, hace 43 años que no se creó una fiscalía federal en Rosario. Hay un montón de cuestiones urgentes para resolver. Sí, sí. Estamos al tanto, Aníbal, nosotros de lo que pasa, de lo que reclaman los vecinos, de lo que sucede hace muchos años, de la pelea entre el gobernador y el ministro acá de Seguridad. Y está bien lo que usted pide, ¿no? Que se metan un poco Messi y Di María a hacer una campaña. Ahora, una cosa es el consumo y otra cosa es el narcotráfico y los negocios que eso genera, ¿no? Claro. Pero yo lo que planteo es que, sin duda, hay que meter preso a todo el que vende droga, hay que le da cobertura policial, política, del servicio penitenciario, si querés, hasta judicial. Hay que meter preso a todo el que lava el dinero. Pero también hay que romper la inercia y hay que tener una mirada más profunda de la causa del problema. La que motiva todos los homicidios, como te digo, es una disputa por el mercado de drogas. Y también el que genera el flujo de dinero con el cual se corrompe a la política del servicio penitenciario, si querés, también a la justicia, es también ese mercado de drogas. Entonces hay que tener una mirada más profunda, con mayor perspectiva, y hay que intentar reducir el mercado de drogas. Mientras mayor demanda de estupefacientes, mayores son los ingresos que tiene hoy el narco en nuestra ciudad. Entonces, yo lo que planteo es que, además de meter preso al narco y alquiler de la cobertura, hay que tener una mirada sobre el consumo de estupefacientes. ¿Para qué? Para, por un lado, reducir el consumo de estupefacientes. Desalentarlo, sí, desalentarlo. Claro. Por el otro lado, también repensar a ver qué hacer con el tema del monopolio en la venta de drogas. Puntualmente sobre la marihuana. Entonces, en esta cuestión, yo planteo que es necesario tener políticas de salud, políticas de educación y políticas de publicidad para reducir la demanda y así reducir el ingreso del narco. Dentro de la política de salud, por ejemplo, no hay centro de rehabilitación de adictos acá en la jurisdicción. Dentro de la política de educación, debería ser, por ejemplo, una materia obligatoria en la currícula primaria y secundaria, al niño desde chico y al adolescente, hacerle entender las consecuencias nocivas y perjudiciales que tiene el consumo de estupefacientes. Y ahí es donde, como una cuestión de publicidad también, digo que sería importante una campaña de publicidad para reducir el consumo de estupefacientes y desalentar al consumo, por ejemplo, con dos grandes referentes de fútbol que tenemos acá en la ciudad, que son Messi y Di María. ¿En qué sentido? En un breve spot, ya no organizado por mí, sino por expertos en comunicación y expertos, en salir de una campaña de Chile no harás droga, de parte de Messi y Di María. ¿Por qué? Yo me acuerdo que Maradona fue parte de aquella campaña de seguridad vial. Sol sin droga. Sol sin droga, ¿te acuerdas? Ahora, ¿tomó contacto ya con ellos? Porque Di María por ahí es más accesible a... Te contesta el mensaje. En cambio, Leo, por ahí cambia más el teléfono, hay que consultar al padre. No, estamos intentando, la verdad que no soy amigo de ellos, ni tengo amigos en comunes, pero la idea es precisamente avanzar en ese sentido. Y un poco el disparador, y sin duda lo que convoca es el nombre de Messi y Di María, pero la idea general es intentar entender que lo que motiva acá toda la disputa es el consumo, el mercado de drogas. Entonces, como Estado, nos tenemos que replantear qué hacer sobre ese mercado de drogas. Nos tenemos que replantear qué hacer sobre el alto consumo y también sobre el monopolio de la venta de drogas. Porque si no, vamos a estar encarcelando permanentemente gente y no vamos a solucionar el problema. Entonces, un poco la mirada va más profunda, entender que lo que subyace y lo que motiva los homicidios es ese mercado de drogas que a mayor demanda de estuve paciente, mayores son los ingresos del narco y mayores el poder que tiene. Porque, por ejemplo, no es inocuo que un consumidor estuve paciente consuma cinco veces por semana a que consuma una vez por semana. Porque si consuma cinco veces por semana, el narco ingresa cinco veces más de dinero para poder comprar cinco veces más armas, contratar cinco veces más sicario, corromper a la política o al Poder Judicial o al Servicio Penitenciario cinco veces más. Entonces, como hay una relación directa entre una política de salud y una política de seguridad. Bueno, es en este marco en el cual la idea es convocar a estos dos grandes referentes de acá de la ciudad. Pineda, buen día. Rosario Ayer te lo saluda. Pero también es cierto, obviamente, que toda la droga que se maneja en Rosario no se consume en Rosario, sino que va hacia otros destinos. Pero también le pregunto porque usted, obviamente, habla de una concientización en el consumo de drogas y lo urgente también aparece en las calles de la ciudad. Usted también lo decía. Las amenazas, los delitos, se salen desde la cárcel. Están detenidos los mayores jefes narcos y todavía sigue existiendo esta amenaza, incluso a un juez, a un fiscal, que se hizo también desde la cárcel. Sí, tal cual, Rosario. Bueno, por eso, hay unas cuestiones más urgentes que son solucionar el tema de la policía, de la cárcel y fortalecer la justicia. En este marco, lo que decide la cárcel, por ejemplo, hace una semana fueron amenazados jueces y fiscales federales acá, lo cual, bueno, disparó la intervención del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que habló con el ministro de Seguridad de la Nación para que precisamente se garantice la seguridad de jueces y fiscales. Y la particularidad que tiene la amenaza de esta, que fue hecha desde la cárcel, por un detenido que hace cinco años está detenido por narcotráfico y que luego de que fuera detenido, ya tiene, con posterioridad a eso, cuatro procesamientos por cuatro hechos distintos cometidos todos de la cárcel. Sabemos que no se soluciona la cuestión solamente con meter preso a la, bueno, en este caso, al vendedor de drogas. Y le pregunto también, bueno, usted hablaba del presidente de la Corte Suprema, si hay también una solución a la creación a poner jueces en juzgado que están vacantes, ¿no?, desde el Consejo de la Magistratura y demás, porque también hay una justicia que no le dan las manos, no le alcanzan los brazos para combatir al narcotráfico. Sin duda, ese es otro de los problemas. O sea, sin duda acá lo complejo es precisamente que hay varias causas y es multicausal esto. Otro de los problemas, como voy a decir, es la raquítica estructura de la justicia federal acá desde la jurídica. Hace 43 años no se creó una Fiscalía Federal en Rosario. Imagínate que estamos combatiendo e investigando al narcotráfico con la misma herramienta, con la misma estructura de hace 43 años, con todo lo que ha cambiado el delito en cantidad y en calidad. Y a su vez de esa estructura totalmente saturada de hace 43 años, el 35% de los cargos están vacantes. Ovis, por ejemplo, de los juzgados de primera instancia de acá de la jurisdicción nuestra, sobre 10 juzgados de primera instancia, hay 6 titulares y 4 vacantes. Eso genera, por ejemplo, que el juez federal de Rosario, además de tener el cargo, su jugado federal de acá, tiene que subrogar y hacerse cargo de un juzgado federal en Rafaela, que es otra ciudad de acá que queda a 3 horas de viaje. Lo mismo pasa con el juez federal de Rosario, otro juez que tiene que ir a subrogar a Santa Fe, que queda a 2 horas de viaje. Sin duda son todos para un servicio de calidad, ¿no? Bueno, Aníbal, ojalá tenga suerte con Di María y con Messi y se enganchen entonces en esta campaña contra el consumo de drogas. Le mando un abrazo grande. Te agradezco, un abrazo grande. Hasta luego. Aníbal Pineda, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, quiere tentar a Di María y a Messi para que hagan la campaña para que los chicos no consuman droga.